...limitados, pero yo tengo que decir que el esfuerzo del Ministerio del Interior y el esfuerzo de la Policía Nacional en su dirección de protección es un esfuerzo aún más allá de los recursos, para garantizar que responsablemente se atiendan esas preocupaciones y esos esquemas de protección. En tercer lugar, hay un plan de adopción de medidas de seguridad en instalaciones, o residenciales, o políticas. En cuarto lugar, la seguridad propia en las residencias de los candidatos, y finalmente, la implementación de medidas de seguridad propia en los sitios donde se hacen eventos políticos especiales. En todos estos planes, el Gobierno Nacional ha invertido, hasta el momento, más de 360 mil millones de pesos en lo corrido de este año, señor Senador Juan Lozano. Hemos invertido en la implementación de 2.768 esquemas de seguridad individuales, un total de 215.988 millones por parte de la Dirección de Protección de la Policía Nacional. Y el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior y la Justicia ha invertido, por su parte, 144.355 millones. En total, el Estado, más de 360 mil millones de pesos en tareas específicas de protección, para 2.768 esquemas de seguridad individuales. Gracias. Para la fecha. Sí, Presidente. Sí, con su venia. Senador Lozano, para una interpelación. Tenga la bondad. Gracias. Ministro, esto que le hemos escuchado, sin duda, muestra un panorama general y da cuenta de un gran esfuerzo. Si usted lo aterriza en lo puntual y particular, un municipio en el que hay una aparición o una reaparición de una fuerza al margen de la ley, una guerrilla, una Bacrim, un grupo paramilitar financiados por el narcotráfico. En la práctica, esos concejales de las listas de los distintos partidos no pueden venir a Bogotá, no les pueden hacer el informe de riesgo. Eso es cierto para algunos privilegiados de la política, para algunas personas que están en las grandes ciudades. Nuestro humilde concejal que hace democracia todos los días, nuestro humilde candidato a una alcaldía, tiene unas enormes dificultades para acceder a esos servicios. Y si accede a él, pues tampoco va a tener protección. Imagínese usted un pequeño municipio en Córdoba, en Arauca, en territorios donde tenemos hoy dificultades de orden público. ¿Qué capacidad tiene el Estado para brindarles a todos esa tranquilidad? Mi pregunta es puntual. Con la información que ustedes tienen, ¿ustedes estarían dispuestos a recomendar que se suspenda la elección por presencia o injerencia de grupos irregulares que no están pudiendo ser contenidos a efectos de evitar la intimidación de los candidatos? ¿Qué me preocupa? Es que los llaman a una vereda. ¿Qué me preocupa? Es que circula la voz en el pueblo que el que no marche en uno u otro sentido lo matan. ¿Qué me preocupa? Que a ellos nosotros no tenemos la manera cotidiana de estarlos acompañando en los desplazamientos a sus veredas. Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi intuición de respuesta y mi solicitud como jefe de partido? Si ustedes, ministro, consideran que en un determinado municipio hay una fuerza irregular que está intimidando a los candidatos y que no los podemos proteger y que no podemos evitar que los intimiden, lo debemos saber así, debemos conocerlo así y se debe suspender la elección. Porque nada es más peligroso que permitir que vayamos a elecciones con una presencia en la zona de agentes irregulares. Y yo entiendo que hay un gran avance en el país y yo entiendo que esos son casos que en el agregado son excepcionales. Pero pienso que si ustedes disponen de esa información, si ustedes tienen ese conocimiento, lo responsable no es decirles vayan a la elección a sabiendas de que una fuerza irregular gravita sobre ellas. Lo responsable es decir, vamos a asegurar ese territorio y así toque hacer una elección atípica, asegurar que por fuerza de criminales no vamos a elegir a ningún alcalde, a ningún concejal en Colombia. Continúe, señor ministro. Gracias, presidente. No puedo estar más de acuerdo con lo que aquí se ha dicho por parte del senador Juan Lozano. El gobierno está orando con esa responsabilidad. Y hemos tenido casos concretos. No lo voy a mencionar para no tener aquí un efecto contraproducente, para no telegrafiarle al enemigo la forma como lo estamos enfrentando. Pero también le quiero decir, senador, que hay de todo. Hay municipios donde hay esa clase de intimidación y hemos visto candidatos contándonos, denunciando en su municipio y a nivel departamental. Y lo que estamos haciendo es garantizarle las condiciones de seguridad a esos candidatos para que puedan adelantar su tarea proselitista. Y no vamos a escatimar esfuerzo en esa materia. Y si un grupo armado ilegal, si un grupo narcoterrorista, si una banda criminal plantea ese desafío, para nosotros también se nos vuelve un tema de honor. Brindarle a ese candidato la protección necesaria para que pueda adelantar su campaña. Y de esa manera retribuirle a ese candidato la confianza que ponen las instituciones. Y lo estamos haciendo, senador Juan Lozano. Y no solamente con medidas de protección personales para esos candidatos. También estamos, en algunos casos, porque así lo ameritan las condiciones, disponiendo un despliegue especial de fuerza militar en el área para enfrentar las estructuras similares que empiezan a obrar con ese descaro, con esa desfachatez, con ese cinismo. Pero hay de todo. También hemos tenido comentarios y ruidos que se nos hacen sobre gente que aparentemente está teniendo esa clase de influencia por parte de esta clase de grupos. Y vamos a hablar con esos candidatos y niegan que tengan esa clase de convivencia, o de influencia, o de intimidación. Bueno, ahí es donde las alertas empiezan a encender sobre una cosa que a veces es sutil y a veces no lo es, y es la diferencia entre intimidación y connivencia y complicidad. Aquí tenemos que blindar la democracia frente a cualquiera de los dos riesgos. O el riesgo de intimidación violenta, o el riesgo de candidatos respaldados o con acuerdos, subleticios, con esta clase de estructuras. Mucho se hizo, y yo lo reivindico, gracias al instrumento que ustedes los jefes partidistas tienen de negar a Vález. Pero yo no descarto que acuerdos. Y vamos a estar con el ojo abierto. Entonces, fuente para nosotros de información es el candidato que viene y nos cuente tengo este problema, me amenazaron y vamos a protegerlo. Pero también fuente de información son otras versiones que nos permiten decir está pasando esto con aquella campaña o con esta otra para extremar el seguimiento de inteligencia al proceso político en esos casos. Yo sigo contando lo que estamos haciendo. Hasta este momento, contamos con 21.952 planes padrinos y 125.319 rondas policiales y acompañamientos a distintos actores políticos. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente con medidas protectivas, a fecha de hoy se han implementado 638 estudios de niveles de riesgo. Gente que los ha pedido, que ha planteado esto. Y se han hecho. De ellos, 182 han arrojado un nivel de riesgo extraordinario. Un número bastante importante. Que por supuesto corresponde entonces a medidas que se adoptan para proteger a estos candidatos. 447 a un nivel de riesgo ordinario donde se toman medidas pero no las destinadas a riesgo extraordinario. Y nueve se encuentran aún en proceso de estudio. Hasta el momento hemos asignado 322 esquemas de seguridad por parte de la Policía Nacional con la participación de 430 hombres de protección. O sea, esta es la realidad concreta de hoy de lo que está pasando en esta materia. Además de eso, y ya dentro de la recta final de esta presentación, hemos dispuesto la creación del CI2 Electoral, un centro integrado de inteligencia que reúne todas las agencias del Estado. Tanto la fuerza pública como institucionales, la registraduría, por supuesto el Ministerio del Interior. Todos convergemos a una sola mesa para compartir información, compartir inteligencia. para darle con esa información consolidada soporte a las autoridades político-administrativas y de seguridad del Estado. Para garantizar la seguridad de las campañas. Para identificar las variables de vulnerabilidad. Para en caso de duda, graduar los municipios hacia arriba, o sea, hacia un mayor nivel de riesgo. Senador, y esto quiero que quede muy claro frente a ustedes. Los parámetros que estamos utilizando son los que usted ha mencionado. Presencia de grupos criminales que pueden generar violencia de intensidad, grupos narcoterroristas o bandas criminales. No solamente presencia, sino hechos propios que ellos hayan cometido. Además de eso, episodios de los últimos comicios donde se hayan generado circunstancias de esta naturaleza. Cualquier circunstancia que tenga que ver o con violencia y seguridad o con corrupción electoral. ¡Gracias!